Música 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 Sonido muchachona, muchachona Amarrate en tu soce Riva de la Loma Se murió por el ponte Y baila el pocito Dando vueltas para allá Una criatura de la lago Vente vamos a bailar Un paso por el dentro, un paso para atrás Pruebe la cadena con pasividad Un paso por delante, un paso para atrás Pruebe la cadena con pasividad Pepe, pepe 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 ¡Oye! ¡Que suena de herencia! ¡Que suena de herencia! ¡Purepe pepe! Hola, pues aquí quedamos los que sigan bailando esta noche Toda la gente que se divierte esta noche, mis amigos, se vaya bien bailado, bien surgado Vamos a ver con el que va, mis amigos, rápidamente, Yuyo Los 40 grados, porque nos estamos quemando Ahí tienen los 45 grados, ahí van los 40 grados, mis amigos Y ya con esta la docena, yo me quiero quemar Cuando estoy llorando el calor, me supo que y me quiero bañar Y ya con esta la docena, yo me quiero quemar Cuando estoy llorando el calor, me supo que y me quiero bañar Ahí tienen los 40 grados, también es mi corazón Cuando yo te miro, siento esa sensación Hoy estoy llorando el calor, me supo que y me quiero bañar Y ya con esta de los dos del verano, cuando me supo que y me quiero bañar Y ya con esta la docena, yo me quiero quemar Cuando estoy llorando el calor, me supo que y me quiero bañar Y ya con esta la docena, yo me supo que y me muero, que y me supo que y me supo que y me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el color me tomó y me quiero bañar Hay cuarenta grados, también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esa sensación Hoy me salga bien, está como lo único que es por aquí Y esto ya de los ojos, yo de la rocota que sí, sí Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el color me tomó y me quiero bañar Y hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el color me tomó y me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el color me tomó y me quiero bañar Hay cuarenta grados, también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esa sensación Hoy me salga bien, está como lo único que es por aquí Y esto ya de los ojos, yo de la rocota que sí, sí Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado, el color me tomó y me quiero bañar Y esto ya de los ojos, yo me quiero quemar Y esto ya de los ojos, yo me quiero quemar Y esto ya de los ojos, yo me quiero quemar Y esto ya de los ojos, yo me quiero quemar